Voces y Contexto Un programa expansivo Voces y Contexto Todas, voces, todas, también la tuya Un programa que no te deja tranquilo Voces y Contexto Un programa que no se queda quieto Presta para el movimiento Voces y Contexto Voces y Contexto En Capor Buen día amigos, estamos en otra emisión De Voces y Contexto Aquí por nuestra querida Radio Caput Les comentamos como siempre Que nos pueden sintonizar A través de la web de Radio Caput Que es www.radiocaput.com Si quisieran dejarnos un mensaje Lo pueden hacer al 15-3378-1859 O al whatsapp de Radio Caput Que es 15-6516-4446 Durante la semana Durante la semana nos mantenemos en contacto A través de nuestro Facebook Voces y Contexto Y como siempre decimos Mañana a través de nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio Estará disponible el audio del programa de hoy Y si quisieran consultar toda la producción de este ciclo Y del ciclo anterior En Arinfo lo pueden hacer entrando a nuestro blog Que es www.vocesycontextoblogspot.com Y aquí no más Ya empezamos el nuevo programa de hoy Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces Todas Un programa lleno de incorrecciones políticas Voces y Contexto Buen día amigos de Radio Caput Y Voces y Contexto Hoy estamos aquí en un nuevo programa de este ciclo Con una invitada muy especial Una invitada del sur Absolutamente comprometida Con un tema que nosotros seguimos siempre muy de cerca Que es la soberanía nacional Estamos en comunicación con Mabel Caparrós Diputada nacional de la provincia de Tierra del Fuego Y le damos una calurosa y cálida y afectuosa bienvenida ¿Cómo estás Mabel? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás vos? Muchísimas gracias por la invitación Para hablar de tus temas Que a veces no son temas tan comunes Se los ve como lejanos Realmente son lejanos en kilómetros Pero somos parte de nuestra nación Y a veces son complejos Porque tienen que ver con las políticas internacionales Que digamos Son de cierta complejidad Pero bueno Trabajando en estos temas Y tal cual lo decís vos Claro Porque estos temas Como vos bien decís Que parecen lejanos En realidad Si uno pone un poquito más El ojo atento Hacen a nuestra vida cotidiana Porque la soberanía Es como un punto Como un as Que atraviesa todos los aspectos De nuestra vida política y social Y hoy en especial Te queremos preguntar ¿Por qué está pidiendo ¿Por qué se está pidiendo La derogación de la ley 25.290? Que es como una ratificación Del acuerdo de Nueva York Del año 1995 ¿Vos podrías ilustrarnos? Sí, vamos a tratar de hacerlo De manera sencilla Para que los oyentes entiendan En el año 1982 Se establece lo que era Digamos La Convención de Naciones Unidas Sobre el Derecho de Mar Esa convención internacional Tenía que ver Con la preservación De las poblaciones pesqueras Del ordenamiento De las especies pesqueras Especialmente Hablan ellos De especies transzonales Poblaciones De alta migración Que circulan Digamos Fuera de las Zonas económicas Exclusivas Claro En diciembre de 1995 Se firma un convenio Donde dentro de ese marco De la convención Digamos Sobre el Derecho de Mar Dentro de ese marco Y con la excusa De proteger las especies Estas especies Santamente migratorias Se establece un convenio Donde se hablaba Digamos En ese convenio Entre otras cuestiones La constitución El armado de organizaciones Integradas por países Limítrofes O por Zonas ribereñas Y que compartían Y que compartían mares Todo esto en el marco De O con la excusa De la protección De especies Que nosotros Prácticamente no tenemos Porque es una Enumeración de especies Que nosotros No están en el Atlántico Sur Se firma este convenio Se trae a la Argentina ¿Cómo es el mecanismo De la aprobación De estos convenios Que firma el país Porque es su facultad El Ejecutivo Nacional Se lleva el Congreso De la Nación Para su ratificación Y por tener esto Se deposita En Naciones Unidas Esa aprobación De la Cámara O del Congreso Para su Digamos La aprobación Definitiva Ya formar parte De esa De ese nuevo Convenio O acuerdo Que se ha Se ha dado Digamos Del Ejecutivo Nacional Y Naciones Unidas ¿Qué sucede? Cuando se vota La ley esta La 25.290 Para aprobar esto Y Se dan cuenta Después Que la verdad Que tenía un montón De grises Que en realidad Todo lo que se había venido Haciendo para el control De especies En alta mar No se había dado No se había logrado Digamos Ningún tipo De mejora En lo que es La preservación De la pesca Del cuidado De ese recurso No se había conseguido nada Que en realidad Tenía muchos grises Porque habla De organizaciones De conformar Organizaciones Integradas Por estados Ribereños Cercanos Y nosotros No tenemos Estados ribereños Cercanos Tenemos Malvinas Ocupada Ilegalmente Por el Reino Unido ¿Qué podía suceder? Podía suceder Que con esto Con la aprobación Definitiva De este convenio Le estemos dando Esa jerarquía De país A las Malvinas Usurpadas hoy Por el Reino Unido Claro Se entró A ver Todos los grises Que tenía esto Y quedó Sin ratificar Pero quedó Un proyecto de ley Digamos Que aprueba Ese acuerdo Entonces ¿Qué se debe hacer? Nosotros entendemos Que debemos derogarlo Porque se corre el riesgo De que otro No sé Otro funcionario Alcoholizado Como pasó Con Don Foradori De Mauricio Macri Que aparentemente Estaba alcoholizado Y firma Un acuerdo O establece Un acuerdo Que está entregando Soberanía de Malvinas Sí, aparte Si hacemos un paréntesis Ese acuerdo Creo Bueno Vos lo ratificarás Que fue un acuerdo Tan amplio Que permite Muchísimas cosas Que otorga Muchísimas prerrogativas A Gran Bretaña Sí, porque habla De remover Cualquier obstáculo Sí, de ayuda total De más vuelos Como una política exterior Que fue Y nosotros la vimos Claramente Cuando fueron Los cuatro años Del gobierno Sí, sí, sí Bueno Con esta ley Dando vueltas En el limbo En la 25290 Corremos el riesgo Que mañana Un funcionario Bajo los efectos Del alcohol En algún gobierno Que no le interese Mucho Malvinas Como puede ser Esto que sucedió Con Macri O la Patricia Bullrich Diciendo que entrega Las Malvinas Sin problemas Sí Pone en serio riesgo La soberanía Sobre ese espacio Que es argentino Entonces Digamos La idea es Derogar esa ley Que habilita La posibilidad De ratificar El convenio Pero bueno Está en discusión Ya hubo Otros antecedentes Legislativos Claro Sí, ¿qué pasó Con esos antecedentes? Porque estuve Leyendo que en otros Periodos También se pidió Esta derogación Sí, sí Incluso un senador De nuestra provincia José Ojeda Una senadora Por Chubut Malvelina Odarda Ellos plantearon La necesidad Digamos Vieron claramente La necesidad De derogar esto Pero no se ha llegado Al acuerdo legislativo Porque algunos Sostienen que Tiene que ser requerido Por el ejecutivo En esto de Guardar las formas Formas que Evidentemente La Cancillería De la Cancillería De Mauricio Macri No cuidó Porque si bajo Efectos del alcohol Un funcionario Firma un convenio La verdad que da Vergüenza Vergüenza realmente No podemos creer Lo que nos toca vivir Diputada Y para mayor Aclaración Digamos Para mayor ampliación Para nuestros oyentes Porque el El proyecto de ley Habla de Los estados Ribereños Y a mí me gustaría Si puede Si podés poner Más en relieve Cuál es el riesgo Porque vos Vos decís que No No tenemos Estados Ribereños Nosotros Digamos Nosotros Como estado Ribereño Somos Soberanos Con Malvinas Incluidos Claro Este convenio Una vez que esté En vigencia Si está en vigencia Habilitaría Malvinas A decir A decir Reino Unido Sobre Malvinas Nosotros somos Un estado Ribereño Porque es un territorio Usurpado Está ocupado Ilegalmente Pero No para ellos Esos Mientras están Haciendo una extracción De recursos De todo tipo Fabuloso Digamos El territorio Pero también De todo el sector Marítimo Tremendo Y nosotros No vamos a hacer Ningún acuerdo Con nuestro propio país Sería el acuerdo Entonces Nos pone en riesgo De que algún iluminado Vaya Deposite esto En Naciones Unidas Y termine Ratificándose Este convenio Y la idea Es que En nombre de Preservar Los recursos Ambientales No puede Estar rifándose Soberanía Nosotros lo que Tenemos que hacer Es derogar Esta ley Y en todo caso Si queremos Trabajar En el cuidado De las especies De la pesca De este recurso Que está rico En el Atlántico Sur Bueno Se puede hacer De distintas formas Con otro tipo De convenios Nosotros Como país Con organizaciones Ambientalistas De otra forma Pero no digamos En el marco De esto Que está un poco Claro Y de hecho Hay esos programas De preservación De la pesca De estudio De la biodiversidad Marina Es decir No es un tema Que esté abandonado Por la gente Además nosotros En esto Digamos Adhiriendo A este convenio Lo que hacemos Es perder También derechos Sobre nuestros Propios recursos Porque digamos Que el reino Le va a venir A reclamar Que ellos Tienen usurpados Entonces estamos Perdiendo derechos Sobre nuestros recursos Y yo creo Que esto No debe ser así No debemos Dejar ningún piso De que se repitan Situaciones Como las que Bueno Hoy escuchaba ¿No? Entregamos todo Bueno Creo que Estoy tan enojada Con esto de Corador Y digo Realmente creo Que es La muestra De lo que dijo Patricia Bullrich Cuando dijo Bueno Si tenemos que Entregarnos Alvina Las entregamos No hay problema Claro Sí, sí, sí Lamentablemente Recordamos En un desprecio Absoluto Claro Como es su estilo Como es su estilo Sí El estilo del desprecio Ahora Le comentamos A nuestros oyentes Porque es una Una noticia Que acaba Que acaba De publicarse Creo al menos Yo lo acabo de leer Con fecha de hoy Desde hace pocos minutos ¿Por qué no le comentás A nuestros oyentes Que es esa revelación Que hace El funcionario Inglés Creo No sé si era El embajador No El funcionario Inglés Con respecto Al momento De la firma Del pacto Este Forador y Duncan Tan vergonzoso Cuando se firma El pacto Forador y Duncan El compromiso Que quedó ahí plasmado Tiene que ver Con casi Entregar Malvinas Porque habla De facilitarle La explotación De recursos Las comunicaciones La conectividad Aérea Es facilitarle Una cantidad De cuestiones A los ingleses Al Reino Unido Para Digamos Hacer más accesible O más fácil La vida de sus ciudadanos Que están usurpando Las islas Digamos Desde la Argentina Juan Siempre se denunció Este acuerdo Y ahora parece Que Duncan Ha publicado Sus memorias De su paso Por la cancillería Británica Sus acciones Sus actuaciones Y entre otras cosas Cuenta esto Que con Foradori Que es con quien La cuerda Se juntan En la embajada Y empiezan a charlar Y empiezan a tomar Y aparentemente Tiene una linda Los ingleses Tienen una linda Bodega en ese lugar En la embajada Británica En Buenos Aires En la cancillería No, no, no En la cancillería Británica En Londres Ah Y aparentemente Empiezan a tomar Y empiezan a disfrutar De algunos Malbec Y en ese marco Sellan el acuerdo Este acuerdo Que prácticamente Es la entrega De Malvinas Yo la verdad Que escuchar esto hoy Y hablaba hace un rato Daniel Filmos Que sabe mucho Sobre el tema Malvinas Sí Y la verdad Que da vergüenza Sí Y además Después Foradori Parece que Tuvo una Una conversación telefónica Y decía que no se acordaba De qué es lo que habían firmado En la noche anterior Eso Eso cuentan En esta Yo digamos Salió hoy como noticia Y contaba recién Daniel Filmos Que esto tiene parte Tiene que ver Con parte de un libro Que De las memorias ¿No? De Duncan Y donde él cuenta esto Sí Y que al otro día llama Para saber qué era lo que habían hablado Porque no se acordaba Dios mío Porque estaba tan alcoholizado Que no se acordaba La verdad que pensar Que a la Argentina Le estén pasando estas cosas Damos asco Realmente es repugnante Desde todo punto de vista Quien quiera tomar Que tome Que hagan lo que quieran todos Pero en la función pública Se tienen que respetar los roles Claro Y los acuerdos Tienen que ir por los lugares Donde tienen que ir Defendiéndolos La soberanía Los recursos La verdad Es vergonzoso Sí Sí, sí Realmente Y como decíamos hace un ratito Soberanía es nuestra vida diaria También ¿No? Y me parece que se pone más Que habría que poner más el acento Cuando en este momento Europa El mundo Está atravesando una nueva guerra Y No tenemos demasiado presente La Digamos La presencia de la OTAN A través de Gran Bretaña En nuestro mar austral En el Atlántico Sur ¿No? Y me parece que sería algo Que los funcionarios Tendrían Y los Y los legisladores También Tendrían que tener más presente ¿No? A la hora de Sí La La injusticia De tener Posiciones militares En el Atlántico Sur Que es una zona de paz Armas nucleares Ha habido en esa zona Claro Entrenamientos Con armas Que nosotros Conocemos En un lugar Que es zona de paz Del mundo Y sin embargo Están ahí Y bueno Y son las mismas potencias Que después están en contra De Rusia Porque declaró la guerra Las guerras son guerras De cualquier manera Y los muertos Son muertos De cualquier manera Y el armamento Es armamento En cualquier circunstancia Y me parece que En esto Las grandes potencias No están mirando Lo que tienen que mirar ¿No? Nosotros Vamos a seguir reclamando Por la vida pacífica La integridad territorial Y probablemente Y con esa integridad Territorial Todo lo que tiene Esa integridad Que son recursos económicos Para la Argentina Claro Son recursos Son recursos naturales Es futuro de la Argentina Entonces tenemos Que seguir trabajando Ahora Cuando a mí me dicen Que el ministro De Mauricio Macri Estaba borracho Cuando hace un acuerdo Con el Reino Unido Digo Que mal que estamos Que mal que estamos Realmente Que mal que estamos Sí Es vergonzoso Mabel Y yo leí El proyecto Para la derogación ¿Cuándo se trataría Este proyecto O anteproyecto No sé El término justo Legal ¿Cuál es? ¿Y qué posibilidades Entreves vos Que hay De que realmente Se derogue Y vamos a verlo Nosotros vamos a buscar Todos los consensos Posibles No habría razones Para que no se trate En algún momento Yo escuché Pude escuchar En esto De ir armando El proyecto Y pensándolo Los actores anteriores ¿No? Y escuchaba Federico Pineda Decir que Que bueno Que tenía Que era razonable Una ley Para derogar Este convenio Pero que bueno Debería venir Desde el ejecutivo No debería salir Del legislativo La verdad que Encontrar esto Es como decirme Bueno Foradori Firmó el convenio O le dio la mano Y acordó Con Duncan Y hay que respetar El acuerdo Estaba borracho En esto Es lo mismo Es decir No sé En qué circunstancias Se fue Y se adhirió Este convenio O que Con qué ingenuidad Digo ingenuidad En las relaciones Exteriores Me suena tan raro Me suena muy muy raro En qué condiciones Se firma Este convenio Se aprueba Y en qué condiciones Se pide la ley Y en qué condiciones Se vota Al final del mandato De los legisladores Porque se da aprobación En el año 2000 Terminando Prácticamente todo el Congreso Entonces Yo digo La verdad Rarísimo todo Y en este país Estas cosas raras La verdad que son Artantes Porque Porque no se piensa Más allá De De Lo conveniente Para cada uno Hay que empezar A pensar En el conjunto De la nación Y dejar De De hacer Estas cuestiones Yo cuando Leo estas cosas Veo estas cosas La verdad que Genera una sensación De impotencia Por eso no sé En qué condiciones Se va Si va a haber Acompañamiento No lo va a haber Vamos a hacer Todo el esfuerzo Posible Para que este proyecto Sea acompañado Sea acompañado Y se logre Derogar esta ley Que está en el limbo Que no se está aplicando Pero que bueno Un iluminado O un alcoholizado Podría De alguna manera Ir y presentarla En Naciones Unidas Claro Bueno Mabel Realmente la tarea Es ardua Y es muy importante También pensando Con visión a futuro ¿No? El futuro de nuestro país El futuro de nuestra soberanía Y antes de despedirte No sé si querés agregar Algo más Pero yo te quería Preguntar Porque sé que En Tierra del Fuego Se está trabajando Mucho con el concepto De bicontinentalidad Que no es algo Que esté tan Que no esté Es algo que no está Tan oído ¿No? Como debiera Yo tengo entendido De que De que Forma parte De la política Del gobernador Meleia Sí Sí Acompañado Con el gobierno nacional El gobierno nacional Está teniendo Una mirada muy fuerte Hacia el Atlántico Sur Y esto Digamos En conjunto Con un gobierno Provincial Que también Digamos Tiene una Una fuerte mirada En lo que es Todo nuestro Digamos Este Entorno marítimo Que tiene Que tiene la provincia De Tierra del Fuego Hay una fuerte mirada Esto ha llevado A que Se instalen En Ushuaia Una sede de cancillería Se está hablando Del polo logístico Antártico De las bases navales Integradas De la ampliación Del puerto De Ushuaia Porque es la vía De ingreso A la Antártida O sea Está habiendo Una gran inversión Para el desarrollo De ese espacio Bicontinental Que es Tierra del Fuego Claro Bueno Auspicioso Ojalá que Que fructifiquen Perdón Vos me decías Estaba Me estaba mirando Recién justo La noticia Que me corrijo No Fue en Buenos Aires Que es el acuerdo Forraduridunca Yo dije No, no La ¿Cómo se llama? La bodega La bodega De Buenos Aires Sí, la bodega De Merlot Sí, exacto Estaba mirando Justo Y porque Es una irresponsabilidad Desde todo punto De vista De un funcionario Que no puede pasar Así Como una noticia Nada más No debería pasar Como una noticia No sé si leíste Que él hace un descargo Y dice que El acuerdo Es tan largo Que no se podría haber Firmado en una noche Sí, bueno Pero En el caso De que hubiera Existido la intención De leerlo ¿No? Claro Exactamente Y los acuerdos Son acuerdos Y a nivel internacional Es decir Esto nos da El elemento Para decir Este acuerdo No existe Porque los acuerdos Son acuerdos Cuando uno firma Con otro país O acuerda Con otro país Determinadas Esto hace creíble A ambos países Por un lado El aprobar Lo que se combina De un lado Y del otro Y ratificarlo En este caso Hoy están Los elementos Para decir Este acuerdo No existe Y este señor Debería ser denunciado Penalmente También por el Reconsegable Sí Yo no quiero pensar Este No quiero salir Digamos Enojada A resolver nada Pero digo Debe haber una sanción No puede ser Que este tipo De irresponsabilidad Se siga dando De una manera Tan grave En la Argentina Claro Bueno De la mano De la impunidad Que tanto Conocemos Y a la que No deberíamos Acostumbrarnos Exactamente Exactamente Y que los funcionarios Tienen que ser Los más calificados Los mejores Sobre todo Para el tema Malvinas Que es un tema Tan sensible Y con tanto problema Y con tantas dificultades Para avanzar En recuperar Nuestros derechos Soberanos Sobre Malvinas Tiene que ser Muy serio Y muy responsable Quien tenga que llevar Adelante las negociaciones Es cierto Evidentemente Ahí se fracasó Bueno Mabel Caparrós Diputada Nacional Por el Frente De Todos De la provincia De Tierra del Fuego Te despedimos Te saludamos Te agradecemos Mucho tu tiempo Y no sé Si querés agregar Algo más No esto Solamente Yo digo Este año Honramos los 40 años De la gesta De Malvinas Honramos a nuestros Veteranos Creo que nuestros Veteranos Por fin Recibieron Todo ese Reconocimiento Que ellos mismos Caminaron Durante tantos años Partiendo Del anonimato Y la ignorancia Absoluta A lo que fue Este 40 aniversario Y me parece Que el mejor Homenaje Sería Sancionar Repudiar Hechos Como estos Que están Pasando En torno A lo que es Islas Balvinas Y Tratar de Prestigiar Las negociaciones Que lleva adelante La Argentina Yo creo que ese Va a ser el mejor Homenaje Para nuestros Veteranos Que vean Que Yo me imagino Quienes hoy Que han sido Veteranos Que han estado En el frente De batalla Que han tenido Sus amigos Que han muerto En esa guerra ¿Cómo se pueden Sentir hoy Después de ver esto? Burrados Me imagino que Sí, exactamente Con un dolor Enorme Porque El haber estado En una guerra Fue muy duro Muy duro Para todos Esta gente Para todas Estas personas Y hoy Ver esto Debe ser No sé Yo creo que Debe ser terrible Es una falta De respeto Absoluta Así que digo Honremos A nuestros Veteranos Ya basta De medallas Buenas Buenos funcionarios Buenas negociaciones Respeto avanzadas Recuperar las Malvinas Para Para volver A nosotros A ejercer Nuestros derechos Soberanos Ayer Bueno Yo te agradezco Sinceramente Tu Tu tiempo Tu participación Y sobre todo Tu trabajo Comprometido Que es de muchos años Así que yo te pido Que no cortes Y yo Aquí Si Hago una pausa En voces Y contexto Desde Radio Caput Y yo te agradezco Quiero volver a mis sierras, pasarme el día por ahí Bañarme por sauce, punco y en de anzules trasnochar Tarareando entre los churquis hasta San José llegar Donde el verde es menos verde y se huele el sal y tral Emborracharme en Quilino, en Macha poder cantar Y en la quebrada del agua con mi viejo conversar Y esta chacarera bien chuncada, tiene gusto a Piquillín La llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy de Piquillín Si un día nacó de nuevo en de anzules ha de ser Para poder ver un duelo deportivo con Alén Y el domingo por la noche si puedo encontrar lugar A dar vueltas a la plaza hasta empezarme a marear Mucho gusto por el mundo y más me queda por ver Pero hay algo que he aprendido que tengo a donde volver Esta chacarera bien chuncada, tiene gusto a Piquillín La llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy de Piquillín ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 54 95 98 85 Y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia, las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia En Caput En Caput Son todos drones Pasan cosas Los liberales me fascinan Señor, se robaron un PBI He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBI que se robaron Es una vergüenza Son todos drones La vida ahí me comiendo un sándwich de PBI de salame y queso Son todos drones, señor, se robaron un PBI Radio Caput Caput Parece que hay un combate ahora el sábado por Spade y Dylan contra Falcán Esas cosas Las liberales me fascinan Para prevenir el coronavirus es importante recordar Lavarse las manos con jabón Estornudar y toser en el pliegue del codo No llevarse las manos a la cara Ventilar los ambientes Y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia Ante síntomas como fiebre con tos Con dolor de garganta O con dificultad para respirar Y si estuviste en contacto con un caso confirmado O con personas que llegaron de países con circulación del virus No te automediques Y consulta el sistema de salud Preferentemente por vía telefónica 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Mientras todos duermen Algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos Voces y Contexto Seguinos en Twitter Arroba Radio Caput O en Facebook Radio Caput Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces Todas Un programa lleno de incomodidades políticas Voces y Contexto Amigos, en esta segunda parte del programa de hoy de Voces y Contexto Vamos a compartir la entrevista que hicimos el 22 de abril del 2021 A la querida Alcira Argumedo Quiero volver a compartirla porque esa entrevista se emitió 10 días antes de su fallecimiento Y es muy, para mí es muy conmovedor escucharla, volver a escucharla, recordar su generosidad Porque si ustedes prestan atención se escucha la dificultad que ella tenía para respirar Y porque en definitiva el tema sobre el cual giró la entrevista sigue todavía sin resolverse Sigue silenciado y sigue pendiente Compartimos entonces esta charla con la querida Alcira Bueno, ya le damos la bienvenida y le agradecemos de antemano su tiempo ¿Cómo estás, Alcira? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto realmente Bueno, nosotros muy interesadas en conversar contigo Bueno, sos una vieja amiga de Radio Caput Ay, por favor, claro Sí, bueno, qué lindo Y para nosotros es una alegría y hasta te diría una tranquilidad Poder hacerte una consulta de un tema que realmente nos preocupa mucho Dentro de los muchos temas que nos preocupan mucho en este momento, ¿no es cierto? Que es el tema de la hidrovía Que ahora el 30 de abril Vencería un plazo de esta concesión de esta empresa Empresa, hidrovía, sociedad anónima Y vemos que desde el año pasado Desde la sanción del decreto 949 Han ido ocurriendo varias derivas por la hidrovía Y nos gustaría escuchar tu reflexión hacia este respecto, ¿no? Sobre todo porque es un tema bastante controvertido Sí, no, mira Yo considero que la hidrovía y la privatización de los puertos de Río Paraná Los puertos exportadores Verdaderamente es uno de los tantos resabios que dejó la dictadura militar Y sobre todo el proceso de privatización de los 90 Con este avance de la hegemonía neoliberal Que lo característico es que ha entrado en crisis en todo el mundo occidental Sí ¿No? Porque antes de que estallara la pandemia O sea, la pandemia no hizo sino Estallar y profundizar una crisis que ya se venía habiendo Pero estaba en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Colombia Que fue una consecuencia de estas políticas de verdadero saqueo Con características propias, pero que en Argentina fue descomunal Sí Y esto significó que, digamos, hay un control de las exportaciones del país Que es una de las fuentes principales de ingresos de la economía argentina Que está en manos de grandes corporaciones Que actúan con una impunidad total Una de las características son los niveles de contrabando Sí Que según cálculos que puedan realizarse Mirá, entre el contrabando de la minería Las cerealeras, aceiteras, etc. Los exportadores de carne Más los de combustibles Más el problema de la pesca Uno puede calcular que el contrabando en la Argentina Ronda los 30.000 millones de dólares al año Es una de las claves Es lo que uno llamaría Lo que se llamaría en su momento Una de las venas abiertas de Argentina Porque este drenaje de 30.000 millones de dólares por año Que no ingresan al país De sus principales ingresos Y está en la base de la inflación Por ejemplo Claro El ministro Guzmán dice Para bajar la inflación necesitamos tener más divisas Y resulta que de las divisas que pueden entrar en el país 30.000 millones de dólares se van en contrabando Claro A eso agregable Y para tener una idea En un año y medio de controlar el contrabando Usa condiciones la privatización de los puertos Y la agrovía Y le pagas al contado la deuda del FMI Para darse una idea Sí, sí, sí Es descomunal lo que eso significa Y el problema es que el contrabando tiene distintas vías Yo creo que, no sé si lo habré dicho a este público Pero una de las características es, por ejemplo, las mineras Minera bajo la lumbrera Declaraba Declaraba bajo juramento O sea, jura por Dios Que exporta tres metales Y resulta que dos geólogos de la Universidad de Tucumán Hicieron un análisis del barro de exportación Porque como no refinan los metales Lo exportan en una especie de barro Claro Que va a Puerto San Martín en Rosario Cuando analizaron el barrio de exportación No había tres, sino veintiocho metales De los cuales, esos veinticinco, no de qué grados Se llaman tierras raras Sí Que son minerales más valiosos que el oro Porque son componentes fundamentales De todos los productos de tecnologías avanzadas De robots y computadoras en adelante Sí Que es, para Occidente, es fundamental Y tiene un altísimo valor Porque el 90% de la producción de tierras raras Lo compra en la China Y Estados Unidos es dependiente De esas importaciones desde China En un 80%, por lo cual En todos lados que pueda conseguir tierras raras Este, es fundamental Ahora, el cálculo que hicieron en serio Hicieron estos dos geólogos Es que Minera de la Lumbera Estafa al fisco Y esto, desde hace bastante Por un monto de ocho mil doscientos millones de dólares por año Claro Claro Calcula La Barrie Coast No es más honesta Y las otras mineras que andan por ahí tampoco Cuando te querés acordar Solo en minería debe haber un desfalco De quince mil millones de dólares Fácil A eso hay que agregarle Y en el caso de Minera de la Lumbera Se plantea Un tema bastante peculiar Y es el hecho De que uno de los accionistas De Minera de la Lumbera Es ni más ni menos que BlackRock Este, va a un fondo de inversión Que es uno de nuestros principales acreedores Que no tiene locos Y viste como te presiona Sí, sí, sí ¿Cuál es el mecanismo? BlackRock, a través de Minera de la Lumbera Cada año nos roba Ocho mil doscientos millones de dólares O una parte proporcional se hizo Lo junta en una alcancía Y después nos lo presta Con intereses Y haciendo presión Más tonto no se puede ser Esta es más o menos la situación Entonces cuando vos hablas De que es necesaria Que determinadas áreas Se nacionalicen Y pasen a ser controladas Por empresas públicas federales Transparentes, honestas Con control social, etc. Es fundamental porque si no Nos vamos a seguir hundiendo Es insostenible Tener estos niveles de contrabando Que en el caso de las De las cerealeras Es impresionante Hay dos formas principales Que son Por tierra A través de camiones Que van desde el litoral Hacia Paraguay Principalmente Brasil O desde el norte Hacia Bolivia Y se da un fenómeno Y se da un fenómeno por el cual Paraguay exporta el doble De la producción de soja Que genera Es muy raro Sí, sí, sí Y Argentina exporta el 60% De la producción que genera Y ahí está Entonces el problema Que es la otra Es que van en lanchones Río arriba Por la hidrovía Lanchones, río arriba Cargados de grano Que después los exporta Paraguay Y la otra forma También de estas Es que los barcos Dice que los barcos Para tener la línea Controlar la línea de flotación Tienen depósitos Donde va el lastre O sea Si tiran lastre El barco sube Si quieren que baje un poco La línea de flotación Llenan esos depósitos Con agua Pues el contrabando Que va ahí Es que en vez de esos depósitos En vez de agua Tienen grano Claro, claro Y esto se sabe Lo sabe todo el mundo Ahora Llegado a este punto Alcira Como vos decís Y yo lo estaba pensando Mientras te escucho Si lo sabe todo el mundo ¿Por qué sigue pasando? ¿O qué perspectiva? ¿O qué posibilidad Tenemos ahora A partir del primero de mayo? Sabemos que el ministro Meoni Ha sido Bueno Por lo menos Cuestionado ¿Qué pasa con esto Que está tan Tan claro Que el rey Está desnudo Y sin embargo Estamos con temor? Estamos con dudas? Bueno, yo creo que pasa acá Lo mismo que pasa con Vicentín Que hay dos elementos Por una parte No nos engañemos Hay un sector del gobierno Yo creo que Más vinculado a masa Que sigue pensando En las ventajas Del neoliberalismo Y en ese sentido En las ventajas De la privatización De determinadas áreas Económicas Este Y por otro lado Digamos Hay como una Una Falta de voluntad De tomar medidas Que Después de Lo que sucedió Con Vicentín Es como que Se quedaron asustados ¿No? Sí Y vos pensás Lo que sucedió Con Vicentín En nombre De la propiedad privada Sí Era la defensa De unos tránsugas De proporciones Sí, sí Que casi hacen Quebrar a Banco Nación ¿No? Exactas De casi hacen Quebrar a Banco Nación Más a todos Los pequeños productores Que le proveían granos Y los dejaron plantados Más El hecho De El contrabando De granos A Tucumán Más el hecho De desarticular La empresa Digo Que es un momento En el cual Acaba de haber Que Tomar decisiones De fondo Porque es Insostenible Que Argentina Siga Desangrándose Con esas características Ahora El problema fundamental Es que Pareciera ser Que todavía Hay una cierta Hegemonía Neoliberal Que vos mencionás Empresas públicas Y entonces parece Que estuvieras Mentando a la madre Yo lo que digo Es esto Por ejemplo El ministro Meón Dice No No hay Recursos Nacionales Para garantizar La hidrovía No es cierto Porque tenés Todos los trabajadores De Balizamiento Y De La empresa La empresa Productora De Satélites Es una Empresa Pública Una Empresa Pública Que Como Logró No ser Arrasada Como fueron El grueso De las Empresas Públicas Los Satélites Los últimos Dos Satélites Que envió El año Pasado Y este Año Colocó A la Argentina Entre los Ocho Países Más Importantes Productores De Satélites Del Mundo Para decirte Quiénes son Rusia China Japón Estados Unidos Inglaterra Francia Alemania Corea Y Argentina Si Si vos Estás En capacidad Para lanzar Satélites Al espacio En ese Nivel De calidad No me digas Que no estás En capacidad De fabricar Uruguay Para el dragado Del río Paraná Claro Si Acá hay una Cosideológica Que es Lamentablemente Un gran obstáculo Porque a su vez Lo que está Demostrado Es que esos Puertos Privados En Connivencia Con la Hidrovía Y es uno De los factores Del tráfico De drogas Por ejemplo En Alemania El mes Pasado Llegó a Alemania Un cargamento De 16 toneladas De cocaína En Tarros De pintura En donde Provenían De los pueblos Argentes De los puertos Argentinos Que En Alemania Está considerado El país De salida De todo lo que es Narcotráfico Hacia Hacia Europa Bueno Esto Es como Que se sabe Pero nadie lo dice La única La única ventaja Que tenemos Un conjunto De ciudadanos Militantes Etcétera Sin ningún interés Es puro Es decir Muchachos Hay que cerrar esto Porque si no No tenemos salida En esta lógica En esta lógica De saqueo De recursos Pasamos Desde la dictadura Militar Hasta acá De ser uno De los países El país Más igualitario De América Con un 6% De pobreza Más igualitario Que Estados Unidos Con su problema De negros Y demás A Tener Casi un 50% De la población Bajo la línea De pobreza Y el 60% De nuestros hijos En condiciones De pobreza Este es el resultado De un saqueo Descomunal En estos 45 años Si no reaccionamos No terminamos De hundir Y este me parece Que es El planteo Que hay que hacer Poner sobre la mesa Y debatir Y que en todo caso Te dejan a fundamentar Las grandes ventajas De iniciar Un proceso De reprivatización Ahora Alciera Te quiero preguntar Otra cosa Que bueno Que nos hemos enterado Al menos Yo en estos últimos días Con sorpresa Parece que se ha hecho Se ha acudido a OCDE Para que participe De este nuevo proceso Y sabemos que Lo que es beneficioso Para OCDE No es beneficioso Para nuestro país ¿A qué me decís? A la OCDE ¿A qué? A la organización De... No, por supuesto Pero es que Es que es la subordinación Absurda Es que es el no reconocimiento Del brutal fracaso De neoliberalismo Y entonces Si quiere hacer buena letra Porque está De alguna manera Y esto creo Que lamentablemente Es la influencia De... De aquellos sectores Más cercanos A lo que fue La tradición de Cavallo Y cierta simpatía Por Estados Unidos ¿No? Lo decís muy Muy efemísticamente ¿Cómo? Alcira Lo decís muy efemísticamente Eso de la cierta simpatía Con Estados Unidos ¿No es cierto? Yo creo que lamentablemente Gustavo Vélez Es alguien que Tiene una especial intención De que Sea Estados Unidos Quien Imponga su hegemonía Sobre América Latina Desplazando el papel de China Eventualmente Dentro de esta gran disputa Hegemónica De los dos grupos De los dos polos de poder ¿No? Estados Unidos En una acelerada decadencia El polo Conformado por La alianza De Rusia y China Entonces Me da la sensación De que acá Es como que Subterráneamente Hay un profundo debate Que aparece Como un problema técnico De que como Las grúas son muy caras Son muy complejas Hay que volver a privatizar Y me parece Que es una gran trampa Que no se ponga Sobre la mesa Un debate franco Que permita decir En qué mundo Estamos parados Hacia dónde vamos Y qué conviene hacer Pero que sería En términos políticos ¿No? Sí, sí Como siempre La discusión es política Ahora Sería, no sé Rebatible Esta tesis De que De que una empresa De dragado Es muy cara Porque de hecho La empresa belga Que hace el dragado Está haciéndolo Con tecnología Con tecnología nacional Pero ni lo que vemos Realmente Es una falacia Lo que están vendiendo Digamos Un fundamento Muy débil Porque acá Lo que hay que discutir Es el nuevo papel De las economías listas Donde el Estado Pasa a tener Una función De la cual Fue desplazado Totalmente Por el famoso mercado Se sabe que Los grandes debates En el corazón De los grupos Económicos financieros Que es lo que pasó En la reunión De Davos En enero de 2021 Ahora El capo máximo Que se llama Klaus Schwab Que es el fundador Y el organizador Del foro de Davos Donde se reúne El corazón De los grupos Económicos financieros De Occidente Acaba de publicar Un libro Que se llama El gran reinicio De Greg Que es donde Fundamenta La necesidad De introducir Drásticos cambios En la economía mundial Por las falencias Y distorsiones Que tiene el capitalismo Actual Y donde es lo que señala Que si no se corrigen Estas distorsiones La crisis Se va a acelerar Y profundizar Cuestionando En profundidad La situación O sea Que en el corazón Mismo Del poder Se reconoce La magnitud De la crisis De lo que significó El neoliberalismo Y sin embargo Acá pareciera ser Que no Pensar En otro modelo De relación De sociedad Y Estado Es que no Sosana Crónico Por favor En Estados Unidos También se está hablando De El fracaso Del mercado Esta idea De que Era la lógica De la competencia Del mercado La que nos iba a llegar A grandes Desalcances Y eso ha llevado A una crisis Que de continuar En la misma tendencia Tiene a ser catastrófica Claro Porque lo que se percibe Incluso Como vos decís Que se pone más En evidencia aún Esta crisis En el contexto De la pandemia Es una implosión De esa Configuración Neoliberal Como fase superior Del capitalismo ¿No? Incluso admitido Por esos mismos Claro Yo creo que El término Que utilizaste Es exacto ¿No? Inclusión O sea La verdad Y las cifras Son contundentes Vos fijate que Después de 40 años En el occidente Este crecimiento Se produjo Un crecimiento Exponencial De la concentración Y polarización De la riqueza Y un crecimiento Y un crecimiento Igualmente exponencial Del desempleo La precarización Laboral La pobreza Y la indigencia Por la cual Se ha llegado Una situación En que El 20% Más rico De la población Mundial Que son unos 1.100 millones De personas En el mundo Que son Estos grupos Económicos Financieros Más Las aristocrases Las clases Más poderosas Y algunos sectores De clases Medias Concentran El 96% De la riqueza En el mundo Los otros 6.500 millones Se deben repartir El 4% De los cuales Entre 3.500 Y 4.000 millones Están bajo La línea De pobreza Con menos De 2-3 dólares Diario Y el problema Que es Que ese 20% Es un mercado Excesivamente Chico Para el salto Cualitativo De la productividad De las tecnologías De avanzada Y la presencia De China En el mercado Mundial Por eso Tenés La famosa Guerra comercial Que decreta Estados Unidos Etcétera Etcétera Y el problema Que es Que para esta Lógica Esos 4.000 millones De personas Es población Sobrante Claro Si, si Sobramos Dos tercios Dos tercios De la población Mundial Muchos lo admiten Aún sin ninguna Máscara Que es así Pero fíjate Que no les sirve Ni como mano De obra barata Porque la reemplazan Por tecnologías Ni consumidores Como por su nivel De pobreza E indigencia ¿Qué tienen que hacer Con eso? Y además Son peligrosos Porque Sobre todo La población joven No acepta No acepta Ese destino 500 millones de personas ¿Qué significa? Toda la población De América Desde Canadá Hasta Tierra del Fuego Multiplicada por 3 Claro Si estos quieren Arreglar Arreglar la situación Matándolo Y no haciendo Una redistribución En gran escala De la riqueza social Bueno Aquí prefería No sé Una virgencita Claro No sé si te das cuenta Sí, sí, sí ¿Hacia dónde está? ¿Hacia qué lógica Está haciendo esto? Es la propuesta De la muerte ¿No? No fue casual Que muchos De los neoliberales Frente a la pandemia A su consigna Era que mueran Los que tengan que morir Sí, sí, sí No es casual Que el 75% De las muertes En Estados Unidos Son negros Hispanos Inmigrantes Etcétera Ni hablar De lo que sucede En Brasil Entonces Ojo que este neoliberalismo Los famosos libertarios Son libertarios Son tipos que están De alguna manera La idea De la ames La necesidad De la muerte De más Acrecientes De población Está presente En su concepción Sí, sí Y es tan así Que yo veo Que seguramente Compartís esta idea Y esta apreciación De que el odio De este tipo de grupos Que lamentablemente Tienden a ser Numerosos O cada vez más numerosos No solamente en el mundo Sino también aquí Están como anulando La capacidad De la Digamos La función superior Del ser humano Que es el raciocinio Porque las concepciones Que utilizan Los argumentos Que utilizan Están realmente Flagrantemente Reñidos Con la función superior Que es el razonamiento Entonces Como que queda Es el sustrato Digamos Digamos Reptiliano Es decir Lo más primitivo De las reacciones Instintivas Brutales Las más aberrantes Bestiales Bestiales El tema Fundamental Es que Tienden a Distorsionar Todo Porque yo te decía Los grandes grupos Económicos Te roban 30 mil millones De dólares Por abajo De las tasas Anuales Ahora Lo que acusan Es que en realidad El Estado Está gastando Muchísimo En planes sociales De gente A los cuales Estos procesos De 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 Devastación Que hicieron Generaron Esas Intrapobrezas Entonces Es como Culpar a la víctima Constantemente Es una Esa 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 Y eso Es muy Preocupante Porque es muy Difícil Con las herramientas Incluso De análisis Político O teórico O filosófico Establecer Un Un canal De De Entendimiento Cuando se Está Con Con una Digamos Con una Subhumanidad No Perdóname El término Tan Tan Grave No No Es que Apelamos A A Elementos Subracionales Claro No Pero lo que pasa Es que Ellos se creen Seres Superiores Meramente Porque Tienen Más Plata Sin importar De dónde Salió Eso Es un Poco La figura Me parece Que es Macri Esta idea De Fruto De De Política Verdaderamente Delincuente Delictosa De su padre Y de él Mismo Y Al mismo tiempo Un profundo Desprecio Hacia aquellos Que caen En la educación Pública Que había que Destrozar ¿No? Para Para que Para que Solo algunos Tengan el poder De la educación Que no es secundario No, no O sea Estos procesos De marginación No fue casual Que se acompañaron De destrucción Del sistema Nacional De educación Que verdaderamente Era uno De los más Una de los más Importantes De América Latina De América Latina Sí Y del sector Público De Estados Unidos También Es un poco Lo que pasa Ojo Con la Universidad De Buenos Aires Trataron De destruirla Pero está Entre las Cien universidades Más importantes Del mundo No lo lograron Ese era el potencial Que tenía la Argentina ¿Ahora qué pasa? Se dice que la información Es poder Pues la educación Es un poder Mayor aún Porque es la capacidad De procesar E incorporar Información Y conocimientos Por lo tanto La destrucción Del sistema nacional Del sistema público De educación No fue inocente Fue una condición Del proceso De precarización Laboral Y crecimiento De la pobreza Y indigencia Es verdaderamente Diabólico El pensamiento Sí, sí, sí Y en estas En estas horas Que estamos El día lunes Estamos charlando El día lunes Al CIRA Lo estamos viendo Con No sé Con una ferocidad Terrible Aún Aún saltando Todos los Preceptos Constitucionales ¿No? Con respecto A la educación Y esta disputa Ridícula Que Que quiere dar El intendente De Buenos Aires Donde pareciera Que Si vos decís Bueno Hagamos un paréntesis Porque acá Hay que defender La salud Y la vida De la población Entonces vos Estás a favor De destruir La educación ¿Qué es lo que Hicieron ellos? Porque no nos Engañemos Que en estos 15 años El de Predominio Macrista En la ciudad De Buenos Aires El deterioro De la escuela Pública En Buenos Aires Ha sido Pavoroso Sí, es cierto Entonces que no Vengan ahora A ser defensores No, son defensores Del negocio De la escuela Privada Y de las universidades Privadas Ese es el tema ¿Por qué? Porque quieren crear Un ELIS Que sea capaz Un ELIS Formada por ellos Que sea capaz De controlar Al grueso De una población De alguna manera Analfabeza Funcional ¿No? Y esto es gravísimo Realmente gravísimo Sí, y lamentablemente Bueno, tendríamos Otro día que charlar De este tema Con la gran Apoyatura La gran E incondicional Apoyatura De los medios De comunicación ¿No? Que son Que son funcionales Irrestrictos A este tipo De demandas Ni hablar Porque es un Es un elemento Fundamental Es decir La articulación Del esquema De poder En estos grupos Son grupos Económicos Financieros Donde están Bancos Corporaciones Laboratorios Tecnologías De avanzada Etcétera Y fundamentalmente Medios de comunicación Y medios de comunicación Son clave Para el debate Ideológico Y la formación Más Otra formación La haces En escuelas privadas Tienen determinada Concepción Por ejemplo A mí me tocó ver La carpeta De un niño De primer año La carpeta De geografía Del mejor alumno De primer año Del colegio francés ¿Sabés? Uno lo va a reír A mí me golpe Te encontrás Con que dicen En el colegio francés Imaginarte Lo que son Los colegios De influencia inglesa Dice La isla Focla Que los argentinos Llaman Malvinas Son inglesas Porque se conquistaron De sentido común Que están generando Mientras Se sabotea El conocimiento Y la formación De los sectores populares Claro Ahora Alcira Antes de que nos despidamos Porque no quiero robarte Demasiado tiempo Me gustaría que volvamos Al tema de la hidrovía Y esta inminencia Del 30 de abril ¿Qué pensás vos Que puede pasar? ¿En qué estatus estamos? ¿Qué posibilidad hay De un debate Más profundo? No sé qué pasará No sé qué pasará Y cuánto escuchará Las distintas voces Que están Pronunciándose Yo creo que el ideal Sería que postrara Por unos meses La decisión Que se hiciera Un buen estudio Y me parece Que habría que crear Una empresa pública Federal Con participación De las provincias Con participación De los trabajadores Del área Y con un fuerte Control social De manera tal De estar en condiciones De luchar Contra los altísimos Niveles de corrupción Que rondan La hidrovía Y el Y los puertos privados Además Profundizar El canal Magdalena De manera tal Que la salida De Argentina De los barcos Argentinos Al mundo Se dé por Argentina Y no por Uruguay Por Uruguay Yo quiero mucho A los hermanos uruguayos Es una locura Argentina No tiene salida Al mar Con la hidrovía Sino pasando Por Uruguay Te da una idea De los niveles De irracionalidad A los cuales Se ha llegado Y que este debate Sea un debate abierto Que llegue adelante Que proyecto de país Tenemos hacia adelante Claro Y sin olvidar Cuando te escucho Esto último Alcira Sin olvidar Que este Es un tema No es solamente Un tema De economía De comercio También es un tema De defensa Y de soberanía Porque también Si bien Además de que Nuestros barcos Necesitan pasar Sí o sí Por el puerto De Montevideo Con sus canales Etcétera Sabemos que Nosotros tenemos Somos soberanos De una región Muy estratégica Del mundo Que es el Atlántico Sur Y me parece Que es una cuestión De una gravedad De una gravedad De una importancia También a futuro Que no siempre Es reconocida Ni conocida Sí, sí Y además Que tenemos Bueno, eso sería Para otra charla El tema Es que nosotros Estuvimos con el tema De Balvinas Y bueno El imperio más poderoso Del siglo XIX En mediados del XX Y el imperio más poderoso Desde mediados del XX Hasta ahora La única La única cosa Que hay que tener en cuenta Pero esto Para charlarlo Otro día Otro día Le charlamos Sí Paradójicamente China Pasa a ser Una gran aliada Nuestra En la defensa De las Balvinas Porque ¿Sabes qué? Fue también Víctima De Inglaterra Durante un siglo Desde la llamada Guerra del Ocio Hasta la autonomía Que alcanza Mao Zedong Guerra del Ocio 1848 Sí La independencia Que toma Mao Zedong Es 1979 O sea exactamente Un siglo Y un año más El nivel De saqueo Humillación Y destrucción De China Que es Inglaterra Las potencias Occidentales Y Japón Fue Descomunal De alguna manera Es la misma Una prepotencia Multiplicada Por cien Pues no solamente Se apropió Del territorio Sino que Impuso La necesidad De importación De opio Es decir De drogas Y la expansión De la drogadicción No, no, no Yo no te puedo decir Lo que hizo Inglaterra En China Así que Si China Pasa a ser un aliado En la disputa O en la defensa De Malvinas Es porque Más allá De que No se puede negar O ignorar El carácter Hipótico De la creación Política De China En ese es un aliado Histórico ¿No? Claro, claro Bueno Alcina Me parece que Tendríamos varios temas Para seguir conversando En otra oportunidad De mi parte Con muchísimo Con muchísimo gusto Sí Y además está El tema Otro tema Que creo que a vos También te interesa Como a mí Es el tema De la ruta De la seda ¿No? Donde China Está haciendo Una reconfiguración Geopolítica A nivel A nivel Planetario ¿No? Así que No, no, no Es parte de esta Lo que te decía De la clara Declinación De la hegemonía norteamericana Frente a esta nueva A este nuevo esquema El nuevo centro de poder Hay que charlarlo muy a fondo Y ver Porque no es cuestión De salir del pozo Salir del pozo Y estar en la sartén En la sartén Pero es La autonomía es importante Pero hay un cambio Sí En el escenario internacional Que es comunal Sí Que es lo que no se está Percibiendo acá en la Argentina Lamentablemente Bueno Alcira Te agradezco muchísimo Tu tiempo Tu buena predisposición Y sobre todo Tu experiencia Bueno Y hasta la próxima Con todo gusto Realmente Bueno Te mando un abrazo Muy afectuoso Y ojalá podamos Volver a conversar pronto Profundizando estos temas Bueno Un beso inmenso Y dejo para todos Los oyentes también Muchas gracias Hasta pronto Chao Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces Todas Un programa incorrectamente político Voces y Contexto Llega a su fin por hoy Hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!